Hoy vamos a ver el módulo 6, capítulo 6. Este capítulo trata del desarrollo económico y social de Hispanoamérica. México cuenta con el 15% de superficie cultivable. El maíz y el frijol son productos para consumo del país y para exportación. Otros productos que se cultivan son el algodón, la caña, el café, trigo, arroz, alfalfa y plátanos. El ganado se encuentra en el centro, el norte y el noroeste y también se exporta. En el Golfo de México se encuentra en abundancia la pesca. El petróleo es la base económica de México. Las tres ciudades industriales son Monterrey, México, Distrito Federal y Guadalajara. Ahora vamos a ver Centroamérica y las Antillas. La base económica de estos es agrícola. Los productos que se exportan son el café y el plátano. Otros productos son el cacao y el tabaco. Los minerales que se encuentran ahí son el niquel y el paujita. El texto muestra esquemas de los productos de cada país. Ahora veremos América del Sur. En los países de la región andina, la base económica son los productos agrícolas como el café y los minerales como el cobre, el zinc, plata y estaño y también el petróleo y sus derivados. Argentina exporta textiles, ganado, el fierro, automóviles y el petróleo. En la mayoría de los países el 1.5 por ciento son propietarios del 50 por ciento de la tierra y esto se debe a la herencia colonial. Los recursos agrícolas son arcaicos y la tecnología cuesta mucho. La distribución de las tierras, o sea, la reforma agraria, cuesta mucho y la mano de obra no. Los que trabajan la tierra son los que necesitan cultivar para vivir. El campesino cultiva para consumo familiar. Por esta razón hay un alto nivel de analfabetismo. Los catástrofes naturales no ayudan, pues crean reacciones adversas. Por eso se cultiva más de un producto. El minifundio existe en muchos países. El minifundio son pequeñas propiedades dedicadas al cultivo comercial. Los latifundios son grandes haciendas dedicadas al cultivo de productos agrícolas para exportación. La pesca a nivel industrial, que es una fuente de divisas, se ve principalmente en Chile. Hispanoamérica exporta mucho mineral, especialmente el cobre y el hierro. El sector minero estaba en manos de inversionistas extranjeros alrededor de los años 50. Entonces se crearon empresas nacionales. Chile es el principal exportador de minerales. Perú es el segundo y de ahí sigue en Brasil, México, Venezuela y Bolivia. La energía se consigue por el petróleo y el gas natural. Venezuela es el mayor exportador de energía y México, Perú y Bolivia también. Petróleos de Venezuela o el PDVSA comercializa el crudo y sus derivados. Ahora veremos la industria y el comercio. Hispanoamérica no ha logrado un alto nivel de industria por las siguientes razones. No hay capital para invertir en el extranjero o los países no tienen recursos económicos como Centroamérica. Por el bajo nivel de vida de la población, no se requieren los productos manufacturados porque encuestan mucho para fabricarlos. Para emplear el mercado y reducir los costos se formaron asociaciones tales como el Mercado Común Certoamericano, MCCA, en 1960, para fomentar el desarrollo industrial a través de la integración de los países. También se formó el Pacto Andino, el PA. Pero las altas tarifas interregionales y la distribución desigual del crecimiento económico han limitado la eficacia de estas asociaciones por las siguientes razones. El proteccionismo de los países de las regiones y los países industrializados y los altos precios de la manufactura limita la exportación de los productos. En segundo lugar, los precios de las materias primas son controladas por los países industrializados y los precios son muy caros. Los países dedican gran parte de sus ingresos a la deuda externa. No hay tecnología. Sin duda que está cambiando la industria y el comercio en Hispanoamérica.